Se levantó rápidamente, llegó hasta la tercera, y ahí está la posible carrera de la Quiniela en los Spice de José Guadalupe Chávez. Lo está colocando así, sale el rodado difícil, la pelota va rumbo al jardín derecho, el imparable, y tempranito los rojos en la misma primera entrada. Sí, una dura pelea ahí en la zona norte, cuando aquí está Sosa con una línea de hit. Al jardín de la derecha, la banda contraria, le cambian la jugada, el toque de bola, va a traer una carrera, va Sosa para la segunda. A mi buen amigo David Sánchez también, lo saludamos con muchísimo gusto, el envío es por fuera y la base por bolas. Así es que pasaporte para Lama vendrá a la caja de bateo, el primer avance, Corey Smith, con un au en la pizarra, y hombre, por la inicial, el cuarto en el orden del equipo acerero. Corey Smith, el cuarto en la alineación, elevó al izquierdo también, abriendo la tanda de la segunda entrada. Luis Fernando Medina, también los reimientos de cambios, muchísimos en verdad que se dieron en las últimas fechas. Antes de llegar al día 29 se va al corredor, sale el rodado por la tercera, ataca Castañeda, la pelota se le queda, se le quedó en la almohadilla, y este va a ser un infil hit, se le quedó prácticamente sobre la almohadilla, le están dando el infil hit. Y hay corredor en primera, corredor en segunda, finalmente ganó el duelo. La inició jugando José Manuel Orozco, una línea por el lado izquierdo, la pelota está cayendo, buena de hit. Respondiendo de nuevo Fran Díaz, aquí es así a la costa. Le hace swing, no encuentra nada y se va a ir ponchado. El ponche finalmente para Jorge Guzmán, el movimiento que tiene Orlando Sánchez allá por el sector de la izquierda en el bullpen de los aceleros del norte. Aquí vemos, cabizbajo yendo al dugout. Jorge Guzmán con el ponche para el lanzamiento sobre Jorge Guzmán. Para el ponche, pichan. La línea entre jardín izquierdo, jardín central, la pelota está cayendo, buena de hit, va hasta el fondo, viene una. Va Gilbert por tercera, lo mandan para el plato, allá viene el tiro, el tiro se queda corto. Va corredor para la tercera y va a llegar barrido y está llegando hasta la antesala Jorge Luis Valle. Le están dando el doblete productor de dos carreras. Y en el error, momento número 27 en la campaña para Jailen Peguero. Sí, se consolida en el líder de Juegos Salvados, mientras que los rojos del Águila se afirman en el segundo lugar. Se quedan en el segundo lugar los rojos del Águila, se afirman ahí con esta victoria de cuatro carreras a dos ante el equipo de Monclova. Para Monclova.